El presidente de la Generalitat, Simo Puig, ha instado a la colaboración entre las instituciones públicas y la industria del automóvil para diseñar conjuntamente políticas que refuercen la competitividad del sector. El jefe del Consejo ha hecho este llamamiento en Bruselas, donde ha presidido la reunión del Intergrupo del Automóvil del Comité de las Regiones. Los sistemas educativos y los sistemas de empleo y formación de los Estados miembros no pueden afrontar en exclusiva este gran reto. La industria y las autoridades públicas debemos colaborar en el codiseño de iniciativas que impulsen las nuevas capacidades del futuro y garanticen la empleabilidad del sector. Esta colaboración contribuirá a alcanzar una mayor convergencia social y a impulsar el empleo y el crecimiento europeo y a reforzar la competitividad de un sector clave, como hemos dicho todos, para la economía de la Unión Europea y de nuestros territorios. El presidente, que ha estado acompañado por el secretario autonómico de Empleo, Enric Nondedeu, ha destacado que el clúster de la automoción en la Comunidad Valenciana emplea de manera directa a unas 22.800 personas y factura más de 11.200 millones de euros, lo que se traduce en el 9,1% del PIB regional y en el 14% del PIB industrial de la comunidad. El intergrupo se ha comprometido a seguir desde una perspectiva regional las acciones realizadas por las instituciones europeas para reforzar el sector de la automoción. El presidente de la Generalitat se ha reunido también en Bruselas con el presidente del Comité de las Regiones, Marco Marcula, y con el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.